... ...de los dueños del centro. Por un lado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la mayor institución pública dedicada a la investigación en nuestro país y en la tercera de Europa, después de alguna en Alemania y en Francia. El CSEC está formado por 123 centros en la actualidad que cubren todas las ramas del SADER. Concretamente está dividido en ocho áreas científicas de las cuales nuestro instituto pertenece al área de Ciencia y Tecnología Física que es una de las mayores, donde aquí en Andalucía cuenta también con el Centro Nacional de Aceleradores que está por aquí cerca, el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada y otra serie de centros de integrados y su aplicación en distintas áreas. Y esto pretendemos hacerlo, es decir, nuestra visión es hacerlo de manera que el centro mantenga y hacer posible e incremente su reconocimiento de excelencia a nivel internacional, principalmente basado en la capacidad para aplicar soluciones tecnológicas eficientes, tanto en el ámbito académico como en el ámbito industrial. En la actualidad, tomamos parte del instituto del orden de 100 personas de las cuales aproximadamente la mitad es tradicional científico, el otro 25%, la otra cuarta parte, se divide entre personal de apoyo y personal de administración y aproximadamente el 27% es personal en formación que está desarrollando su estudio de tesis doctoral mediante décadas de investigación o contratos obligados a la influencia. Algunos de ellos, como digo, son el desarrollo de circuitos y sistemas biomédicos. Aquí, digamos, dos grandes áreas. Que aún a lo que podemos llamar bioinstrumentación, es decir, equipamiento de análisis desechable como, por ejemplo, similar a las tarjetas que usamos los diabéticos para saber si tenemos el índice de azúcar demasiado alto o demasiado bajo y otras medidas de este tipo que normalmente requieren equipamiento de la bota de laboratorio muy costoso pero que la microelectrónica permite muchas veces hacer dispositivos baratos, desechables que se pueden utilizar, etcétera, etcétera. O el tema de dispositivos implantables para la monitorización de las variables vitales o incluso en un futuro para que puedan tomar acciones correctivas o preventivas frente a determinadas enfermedades o determinados síntomas. También debe tal importancia para el desarrollo de la sociedad digital en la que estamos inmersos es lo que llamamos la línea de microelectrónica para seguridad. La cual, digamos, no solo nos preocupa ahora mismo de un tema que viene siendo habitual desde hace mucho tiempo en este aspecto, que es la seguridad en los relativos sistemas para reconocimiento de personas, para sistemas de vigilancia y tal, sino también en la seguridad de los propios dispositivos. Cada día hay más dispositivos, llamémoslo inteligente, conectados en red, en esta internet de las cosas en la que me hacía referencia antes. Entonces, cada día empieza a ser más importante el saber que los dispositivos que proporcionan una información, pues efectivamente sean los dispositivos que tienen que ser y los que dicen ser y que esa información no es manipulada en el momento de su transmisión por otro agente, etc. En este mundo también en el que cada vez hay más cosas conectadas en red y mandando información es importante incrementar la inteligencia de estos dispositivos y eso se hace mediante el desarrollo de líneas de investigación relacionadas con la inteligencia computacional y es básico para procesos industriales, líneas de producción, sistemas de encodrado, etc. Y por último, algo que también en nuestro día empieza a tener más importancia es que los niveles o los volúmenes de información que se pueden transmitir permiten que parte de esta información sea información visual, es decir, hoy día nos estamos mandando fotos, vídeos, información de este tipo con muchos dispositivos y el desarrollo del sistema de visión artificial que permita capturar, transmitir, manejar esta información es también de vital importancia, en concreto, algunas de las líneas que se desarrollan aquí son las de sensores inteligentes y chips de visión con aplicaciones en temas de vigilancia, de detección, de monitorización ambiental, etc. Avancemos la presentación sobre todo al principio y por poneros dos ejemplos rápidos que yo creo que vosotros vais a captar rápidamente de por qué esta revolución tecnológica que se está produciendo con la visión artificial. Cuando hace unos años la visión artificial prácticamente estaba confinada a laboratorios de investigación y no se generaban productos, la tenéis en... cuando estéis en una foto, habéis visto con el móvil que se os marca un recuadro, ¿de acuerdo? Para, digamos, enfocar en función de las caras que hay en la escena. Bueno, pues eso, lo que hay detrás es un algoritmo de visión artificial que lo que hace es, en función de la información que tiene la escena, analizarla y dar como resultado la detección de un objeto, en este caso una cara, dentro de la escena. Bueno, pues a eso es cuando me prefiere visión artificial de eso de lo que vamos a hablar. ¿De acuerdo? Y otro ejemplo que me he acordado esta mañana o que me he dado cuenta esta mañana de que también os podría ser interesante. Yo tengo ahora un portátil que he adquirido recientemente y en lugar de tener un login o un acceso al portátil a través de contraseña, ya lo que hace es detección facial, ¿de acuerdo? O sea, reconocimiento espacial, no es lo que he dicho. De manera que también, mediante un algoritmo de visión artificial, mediante la webcam que tiene el propio portátil, reconoce que soy yo cuando voy a acceder al portátil y no tengo que introducir ningún tipo de contraseña. ¿De acuerdo? Son dos ejemplos que creo que son ilustrativos de lo que supone la visión artificial. Pero para ir más allá y que veáis hasta qué punto se están haciendo productos realmente interesantes relacionados con la visión artificial, he preparado tres vídeos cortos sobre, como digo, productos que se están ya comercializando basados en la visión artificial. Está todo en inglés y el otro 25% va, digamos que ese 25% va a la caja global de la universidad y el otro 25% va a la caja del departamento al que tú perteneces. Pero en el caso de mi departamento ese dinero lo pone a mi disposición, no para que yo me lo ingrese, sino para que con ello pueda comprar más. Digamos que tienen diferentes tipos de formas de pájaro para utilizar el predador correspondiente a un determinado tipo de ave que está atacando un cultivo. Entonces ellos lanzan el dron a determinada hora donde los pájaros son más sencillos porque están, digamos, comiendo, por ejemplo, de la cosecha o lo que quiera que sea y poco a poco los pájaros saben que no pueden estar ahí porque tienen un predador. ¿De acuerdo? Bueno, pues ellos ahora mismo todo eso lo hacen de forma, con una navegación automática o semiautomática, pero quieren empezar a tomar decisiones sobre el propio dron de qué hacer. Por ejemplo, imaginaros que además de espantar a los pájaros, si soy capaz de proporcionar información de cómo está el cultivo, ¿de acuerdo? Pues ya de paso utilizo ese vuelo del dron para proporcionarle al agricultor una imagen aérea con un procesado determinado. Bueno, pues en esa dirección están las patentes que nosotros tenemos.